Si, si, no lo sueltes ahorita Vamos para adelante, camines adelante Muy bien ahí Suelta y corre, suelta la banda Otro brazo izquierda Muy bien, un poquito a la derecha Melissa Derecha, baja más a la derecha, ahí manténlo Baja un poquito, ahí mantén la derecha Muy bien, mantén la derecha Tuviste la mano derecha Manténla, ahí manténla así Correda, corre, frena todo hasta abajo Ok, camina hacia atrás Y ya está